...de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, porque hay importante actividad allí en la parroquia. Nora, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien, Claudio? Sí, 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 todo bien. Pasó la vorágine de la Semana Santa, que hacia la parroquia la tiene muy protagonista, ¿no es cierto? Gracias a Dios, con mucha gente este año, mucha más que otros años. Ajá, ¿sí? ¿Percibieron eso? Especialmente en el Vía Crucis del Peregrino, de todos los Viernes Santos. Correcto. La cantidad de gente que se acerca y que pide y que desde la tarde está pidiendo a qué hora es todo, es mucho más, hubo mucha más afluencia este año que el año pasado. ¿Siempre hacen los Vía Crucis a cada hora o lo van...? El Viernes Santo es a cada hora y a su vez a las 20, el Vía Crucis con antorchas, que se dice el Vía Crucis del Peregrino, así como el martes es el Vía Crucis de la Familia, los Viernes Santos, Vía Crucis del Peregrino. Claro, nos contaba Juan Jan el otro día que, antes del Vía Crucis de la Familia, que se hace esto porque los peregrinos que vienen para el viernes dicen, bueno, ¿y cómo es? Bueno, entonces se empezó a organizar esto también, ¿no? Sí, desde el año 2008. Ajá. Empezamos en el año 2008 con el Vía Crucis del Peregrino. ¿Y mucha gente? Mucha, ya desde ese año fue asombrosa la gente, pero cada año, excepto el año pasado que hubo una pequeña merma por el tiempo malo, mucho frío, cada año se va incrementando. ¿Y traen sus propias velas? No. ¿Las compran ahí? ¿Se hacen sin velas? ¿Cómo es? A voluntad. Ajá. Nosotros preparamos de la parroquia, se hace la antorcha real con la cartulina, todo. Toda gente de la parroquia, hay unas 20, 25 personas que distribuyen las velas, tienen su precio, un precio mínimo, pero el que no quiere llevar, lleva su vela, compra lo que quiera. Sí, sí, sí. Pero es bellísimo ver, viste, la... Ah, es maravilloso. La parte, la serpentina, todas las antorchas que se ven desde arriba, es una preciosura. Bueno, pero hablemos ahora de lo que va a pasar este domingo. Bueno, siempre una semana después de la Pascua, el domingo siguiente de Pascua, una fiesta que instituyó San Juan Pablo II, a pedido de Jesús a la monja polaca Faustina Kowalska, que le pide que se instituya la fiesta de la Divina Misericordia el domingo siguiente. Es cuando se recuerda el Evangelio, en el momento que Jesús se hace presente a los apóstoles, que Tomás no está, a los ocho días vuelve a presentarse, y Tomás dice, si no pongo mi dedo en la llaga, no creo. Entonces, ese momento, cuando Jesús le dice, ven acá, Tomás, no seas incrédulo, mete tu dedo en mi llaga, es cuando la llaga del Señor resucitado vuelve a abrirse y derrama todas sus gracias al mundo. Y la fiesta especial de esa apertura de corazón del Señor, que nos llama a todos a la Divina Misericordia, se celebra justamente este domingo, pasado mañana. Las actividades que se realizan son dos y media, sale la procesión desde la Gruta de Lourdes hasta el Templo Parroquial. Caso de lluvia, se hace todo lo preparado para la procesión dentro del templo. Se hace la coronilla meditada, bueno, ahora hablamos de la coronilla, y luego se hace la Santa Misa, las letanías a Jesús Misericordioso, la Santa Misa, como toda misa. Sabemos que todos los años esta fiesta da indulgencia plenaria, con las condiciones básicas, que son confesión, comunión con misa completa y oraciones por las intenciones del Papa, que es la indulgencia plenaria, el perdón de la culpa, del pecado y de la pena. Quedamos limpios como en el día de nuestro bautismo. Correcto. Siempre que haya arrepentimiento de los pecados, no es cierto deseo de cambio. Así nomás, exactamente. No, el deseo de cambio de lo que yo estoy haciendo mal, revertirlo, cambiarlo, porque el Señor toma mi propósito de cambio. Ahí estamos viendo en los afiches los horarios, pero vale la pena recordarlos, si te parece, Nora. Dos y media procesión desde la Gruta. Bien. En caso de mal tiempo, en la parroquia. A las 3 de la tarde, la misa. ¿Qué hay después durante la misa? Se distribuyen las velas, que la gente las ha pedido porque tienen la imagen de Jesús Misericordioso, las imágenes de Jesús Misericordioso, que eso es colaboración voluntaria, no tiene precio, y están los libritos que se han hecho en la parroquia, que fue una gracia que se consiguió cuando se trajo la reliquia de primer grado, de Santa Faustina, porque realmente las monjas polacas se quedaron sorprendidas de cómo se había desarrollado acá la devoción. Nos dieron una reliquia de primer grado, que es un trozo de huesito, y pudimos hacer unos libros, que son de muy bajo costo, donde están los testimonios de sanación y de gracias que se han conseguido en Tandil, hasta el año 2010. De ahí en adelante, no. Tiene muchos testimonios, por ejemplo, un chiquito que no podía nacer, le iban a hacer a la mamá cesárea, no podían nacer, la mamá era muy chiquita, el bebé era muy grande. Comenzamos la oración frente al Santísimo, y cuando terminamos la oración, el bebé había nacido natural. ¡Qué lindo! Que dice el médico, no podía ser, el estudio no daba. Hacían mamás que no podían quedar embarazadas, que han quedado embarazadas. Muchas gracias que están escritas en el libro. Bien, y eso se va a poder ver también ahí, se va a poder adquirir ahí. Se puede adquirir, es un precio módico, y luego, al final de la misa, el sacerdote se hace exposición al Santísimo y da la bendición a cada persona bajo el manto de la Divina Misericordia. Se utiliza el manto, vamos, de a cuatro personas, el sacerdote hace una oración especial a cada persona. Muy bien. Bueno, a partir entonces, el domingo, a partir de las 14.30, allí, ojalá que el tiempo acompañe, para que se pueda hacer la procesión desde la Gruta de Lourdes, que está en el Calvario, hasta la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y todo luego, lo que Nora nos explicaba. Y a las tres, la Santa Misa, los esperamos a todos. Nora, muchísimas gracias como siempre. Muy bien, buenas tardes. Nora Coquete, una gran trabajadora allí, de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, contándonos de, perdón, de Jesús Misericordioso, exactamente, pero que está allí, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, gran trabajadora y muy devota de esta imagen. ¿Nos vamos a la pausa? No, antes con sesión.